Cuando lo vi ya descolgado, claro, yo cuando vine estaba ya sobre una mesa, estaba ya virtudes interviniendo. Fue un impacto, fue algo impresionante, sin duda. Me pareció una aventura de las más agradables poder hacer un estudio histórico paralelo a esa intervención más técnica, más de restauración, que acompañara de alguna manera en el contexto y pudiera llegar a la conclusión no solamente de las características estéticas, plásticas, sino también de autoría y sobre todo de la historia que rodea esta imagen, que no deja de ser una imagen y sobre todo una imagen de devoción religiosa y al mismo tiempo contiene un valor artístico, es evidente. No tiene uno más que ponerse delante del realmente. Han sido cuatro meses de investigación exhaustiva, sistemática y también se siente uno como esos aventureros que están iniciando una senda por terrenos inexplorados. Desgraciadamente, este monasterio ha sufrido un expolio brutal tras la famosa desamortización de Mendizaba en 1836 y la documentación que había en el archivo en gran parte desapareció. Eso lleva a que los libros de fábrica no estén, es decir, en esos libros donde se apuntaba a quién se pagaba, a quién se encargaba de hacer determinadas cuestiones, determinadas obras muebles, pues han desaparecido. Tampoco es que sea algo muy extraño y excepcional. La mayoría de las atribuciones de los artistas del siglo XV no tienen documento que lo digan, que lo certifiquen, que lo autoricen. Se atribuyen por pequeños detalles estilísticos normalmente. No solamente a Gil de Siloe, que es un maestro que más o menos de repente aparece en Púrcos en 1480 y que la mayoría de las obras atribuidas a Gil de Siloe no existe esa constancia documental, simplemente están atribuidas por distintas cuestiones históricas que lo acompañan. Toda la historia de este Cristo se resume en los últimos cinco años del siglo XV, desde 1495 a 1500. Ahí está un poco el meollo de la cuestión. Probablemente este Cristo llega aquí hacia 1497. En 1495 esta magnífica iglesia de este convento de la orden de predicadores de Santo Domingo que nos acoge hoy está ya rematada, prácticamente rematada. Tanto la nave central como las propias capillas están ya con las cubiertas. Es un hecho muy claro que en 1497 se entierra al príncipe Juan, al hijo de los reyes católicos. Si se entierra es porque ya se ha cubierto a la iglesia, sin ninguna duda. Eso nos lleva a otro punto importante relativo a la presencia de este magnífico Cristo, del maestro Gil de Silo de Diego de la Cruz. Hay que olvidarlo. Los policromadores eran a veces tan importantes como el propio tallista, el propio escuctor. Una escultura de madera sin la policromía se queda en bastante poco realmente. No tenemos más que ver a veces esos retablos que por las circunstancias que han sido se han quedado sin dorar, sin policromar. Realmente nos sorprende porque pierde muchísimo sin duda. Bueno, pues como os decía, en cuanto empezamos a revisar, en cuanto empezamos a investigar, resulta que hay un documento en el Archivo Histórico Nacional que dice que en 1501 19 cardenales sacan más que una bula, un buleto en el que se conceden indulgencias a todo aquel que visite el Santo Cristo que se conserva en el monasterio de Santo Tomás de Ávila en los cinco domingos de cuaresma. Es decir, que si en 1501 se dan indulgencias por visitar al Santo Cristo es que ya está aquí, es que ya está colocado en su capilla. Eso es evidente. Es decir, que ha venido justamente ahí en esos años finales del siglo XV. Gil de Silo y Diego de la Cruz son contratados para el retango mayor de Miraflores, de la cartuja de Miraflores en Burgos, en 1496. De hecho lo hacen entre 1496 y 1499. No los contratan así al azar, además los contrata Isabel I de Castilla. Los contratan porque ya Gil de Silo había trabajado para la reina, había hecho los magníficos sepulcros que se conservan en la cartuja, que seguramente todos conocéis, de su padre, de Juan II, Isabel de Portugal y también de su hermano, de su hermano Alfonso, que curiosamente murió en Cardeñosa con apenas 15 años. Cuando Isabel vio aquellos sepulcros quedó encantada con el trabajo de Silo y decide encargar el retablo mayor de esa cartuja, de esa capilla funeraria, podríamos decir. Y sin duda la relación que hay entre el taller del escultor Silo, junto a Diego de la Cruz, su hijo, Diego de Silo más tarde, le pone Diego por Diego de la Cruz, que eran realmente muy amigos de Gil de Silo y Diego de la Cruz. Esa presencia de la reina en la cartuja de Miraflores y esa presencia de la reina y de los reyes católicos aquí, en el convento de Santo Tomás, que desde 1485 más o menos decide tomar bajo su protección personal, bajo su patronazgo y bajo su mecenazgo, todo este convento que están levantando los dominicos de Ávila, sin duda por la relación directa personal con Fray Tomás de Torquemada. Es evidente, es su confesor, es su consejero, es el inquisidor general de Castilla y Aragón, con lo cual esa protección que va a tener el monasterio tiene mucho que ver con la confianza que tienen ellos depositada en Fray Tomás de Torquemada. Fray Tomás también se refugia en este monasterio los dos últimos años de su vida. Torquemada vive aquí entre 1496 y 1498, muere. Fijaos, estamos ahí, en esos últimos cinco años, la historia va a pasar por este convento, sin ninguna duda. Más relaciones entre la cartuja de Miraflores y el convento de Santo Tomás, el coro. Por eso yo no pongo muchas imágenes, pero creo que las tenemos aquí en la propia iglesia. El coro de Santo Tomás no es que sea parecido, no es que sea muy similar, no es que es casi lo mismo, no, no, es que es idéntico, es que es el mismo, pero pieza por pieza, detalle por detalle, realmente filigrana por sigigrana. No hay ninguna diferencia, excepto las dos sillas de los reyes que aquí están y allí no, allí no se había. No hay más. O sea, son exactamente idénticos, el mismo. El retablo de Pedro de Rubete, curioso, Pedro de Rubete, amigo de Torquemada, amigo de los dominicos, su tío era dominico, que cuando muere, deja en testamento al convento de Santo Tomás, diez mil maravidías, que no era una cifra tampoco valadís, era una cifra importante para la época. Fijaos la carencia que tiene también Pedro de Rubete a este monasterio. Por cierto, tampoco hay ningún documento que diga que ese retablo es de Pedro de Rubete, todo el mundo dice que sí, yo también. No hay más que acudir al resto de obras, especialmente a la propia catedral de Ávila, y efectivamente ese, junto a los otros dos que estaban aquí en los laterales del altar, el de San Pedro Mártir, que ya ha dicho el padre Pedro Juan, y el de Santo Tomás, perdón, el de Santo Domingo, del padre fundador de la orden de Santo Domingo, que en tablas dispersas están ahora en el Museo del Prado, después de la famosa desamortización, que ya saben que fue un atentado contra el patrimonio mundial, indescriptible realmente. Pero pues, Berrugete tiene mucho también que ver con la presencia de Siloé. Berrugete conoce a Siloé en la cartuja de Miraflores. Berrugete, en 1495, hace una enunciación para esa cartuja que también parece ser que encarga a la reina. Es decir, que esa relación directa entre este convento y la cartuja de Miraflores es que es más que evidente. Otra de las cuestiones, aparte de Martín Sánchez, el autor de los coros, que sin duda es el mismo, aparte de Berrugete, está el hecho de los propios dominicos, que tienen alguna relación. Es sorprendente que en el retablo mayor de la cartuja de Miraflores, en los dos pináculos centrales de arriba, haya dos santos dominicos. Es bastante extraño. Estaban directamente implicados, tenían una relación muy fluida y eso todo tiene que ver con el contexto de los reyes católicos. Esos reyes que toman bajo su protección este convento también eran parte de las obras que se están ejecutando, sobre todo por parte de Isabel, en la cartuja de Miraflores. Probablemente, tal y como dice Tarín de Juaneda, un historiador urbalés, cuando la reina vio el coro de la cartuja, le gustó tanto que le dijo, hazme uno igual, igual, hazme una copia para Santo Tomás. Pues algo así debió de decir cuando vio el Cristo, el Cristo que estaba tallando Siloe allí, en esa cartuja, para el retablo mayor de ese Cristo crucificado, que iba a ser el protagonista de ese retablo impresionante, ese retablo que marca un antes y un después en la escultura de Castilla y de Europa, viajantes, los viajeros europeos cuando vienen y se quedan realmente anonadados ante esa maravilla que es el retablo de la cartuja. Pues seguramente Isabel, después de que Fray Tomás, de Torquemada, diciéran, nosotros queremos para ese convento que se está levantando en Ávila, ese convento que ya está poblado de dominicos desde 1493, ya está habitado, queremos un Cristo crucificado. Para los dominicos es esencial. El padre Pedro Juan lo sabe, todos los dominicos que están aquí lo saben, según el propio Santo Domingo, perdón, había que orar delante de la cruz. Distintos modos de orar implicaba siempre un crucificado. En todos los monasterios dominicos lo había, también los franciscanos en general, en la orden de predicadores. Estaban presentes, esa relación directa con la cruz. ¿Cómo no? Este monasterio, bajo patrocinio real, que estaba en plena edición, pues tanto arquitectónica como del arte mueble, había que traer un crucificado y había que traer un buen crucificado. El mejor, el mejor maestro, Gil de Siloé, el mejor policromador, Diego de la Cruz. Esa relación existía entre otros artistas de la época. Alejo de Bahía, muchas de las obras de Alejo de Bahía, que era un escultor también de origen nórdico, como el propio Gil de Siloé, tenía como policromador nada más y nada menos que a Pedro de Rubén. Tal cual. El propio Diego Velázquez también policromó algunas cosas, que no es el momento de contar. Pero ya veis que los pintores tenían esa faceta también de policromadores de imágenes, de pintores de esculturas. Sin duda tenían que ser buenos y Gil de Siloé y Diego de la Cruz eran los mejores. Por eso la reina, fray Tomás, los propios dominicos, que ya eran un poder en alza, pues deciden encargar a Gil de Siloé esa escultura, esa imagen de un Cristo en la Cruz para ser venerado, para tenerlo presente, para utilizarlo en la vida diaria, en la vida de oración diaria propia de la vida interna de un convento de dominicos, un documento de la orden de predicadores, sin ninguna duda. Los detalles, los detalles ya los han explicado virtudes. No es que, vamos, si los análisis químicos y cronológicos coinciden, pues tampoco hay que dar muchas vueltas. Pero aún así, los pequeños detalles estéticos, los estilísticos, esos rostros prácticamente idénticos, parece, no es que hiciera una copia, como decía Tarín de Juaneda, sino que yo creo que los están tallando al mismo tiempo. Que tienen una mesa un Cristo y en la otra tiene otro. Y los va tallando a la vez. Y curioso, el Cristo de Santo Tomás y el Cristo de la Cactuja son los dos últimos Cristos que hace Gil de Siloé. De hecho, creo que este es el último. El último por la evolución plástica que se ve en su obra. Si nos acordamos del Cristo de la Capilla de Santana, de la Catedral de Burgos, es un Cristo mucho más expresivo, es un Cristo todavía herencia del mundo flamenco, del mundo del Bajo Rin, del mundo nórdico. Poco a poco, curiosamente, después de vivir en Burgos, la solemnidad castellana va calando en él y va haciendo cristos mucho más solemnes, mucho más serios, mucho más sobrios, mucho más austeros. Y este es un poco su testamento artístico, el último Cristo. Bueno, ahí hay pequeños, no se ven muy bien, pero hay pequeños detalles. Fijaos en los brazos, en la curva del brazo que va hacia la cruz, el propio brazo, la policromía son exactamente idénticas. Es difícil a veces ver la diferencia entre uno y otro, porque claro, el Cristo de la Cartuja está rodeado de miles de esculturas y este está aquí, él solo, y eso nos despista un poco. Si le quitáramos todo lo que tiene detrás al Cristo de Miraflores, veríamos que es exactamente el mismo. El Cristo de Miraflores mira hacia abajo y este mira hacia arriba. Son pequeños detalles para individualizar de alguna manera los cristos. La gente tampoco quería hacer siluaje una copia exacta. Decide añadir algunos detalles, como es también el detalle del paño pureza que ya había dicho virtudes, para cambiar un poco la postura, para cambiar un poco la expresión y decir que son diferentes. Bueno, ese es el tema de los brocados. Los brocados es un elemento muy importante porque el brocado era una decoración que solo las élites castellanas podían pagar. Solamente la gente importante. Evidentemente en un Cristo que está bajo el mandato, el encargo de los propios reyes católicos, el Efraí Tomás de Morquemada. Incluso con la intervención de Pedro Berruguete de por medio, sí se puede pagar perfectamente la aplicación de un brocado, que no es más, que no está basado con un molde decorativo que se aplica sobre la madera. Eso también es otro detalle, realmente. Bueno, ahí tenéis las dos caras. No es difícil diferenciarlo si no supieran realmente quién es uno y quién es otro. Eso está claro. Bueno, el Cristo no necesita a Gil de Siloé para ser, pues probablemente no, sí probablemente, de los cuatro mejores Cristos del siglo XV que hay en Castilla, este es uno. No necesita Siloé para eso. Pero es que las condiciones, el contexto, todo nos lleva a afirmar y a atribuir esta obra a Gil de Siloé, como tantas otras que han sido atribuidas. Desgraciadamente no ha aparecido ese documento. Y hemos rastreado todos los archivos. El archivo histórico provincial, el archivo conventual, el archivo histórico nacional, el archivo Simancas. Creo que no nos ha quedado nada por revisar, por consultar a amigos archiveros, por consultar a otros historiadores que hayan tratado este tema. Y la verdad, ese documento no ha aparecido. Pero ya os digo, prácticamente de ningún escultor del siglo XV hay documentación sobre casi ninguna obra, menos los contratos, que la mayor parte de las veces eran de palabra. Entre una orden y el escultor, entre una parroquia y el escultor, o sea, se hacían de palabra, con lo cual es complicado encontrar ese documento. Tampoco es que nosotros seamos originales en atribuir este Cristo a Gil de Siloé. Ya otros historiadores no es que dijeran, es de Gil de Siloé, pero sí hablaban de esa relación. Manuel Gómez Moreno, por ejemplo, el famoso historiador que hace el catálogo monumental de la provincia de Ávila, que era un hombre sabio y un hombre que tenía realmente una visión analítica de todo lo que veía. Él dice que esta obra está relacionada con los talleres bumbaleses, con Gil de Siloé, con Diego de la Cruz. E incluso dice, lo han hecho los discípulos o con sus propias manos, tal cual. Efectivamente, lo hizo con sus propias manos. Casi como os digo, en una mesa uno y en la otra tenía el otro. Hay otros historiadores. Ángela Franco, experta en escultura del gótico de finales del XV, también dice que este Cristo es del taller de Siloé, es del círculo de Gil de Siloé. La mayoría, Ricardo Tormo, la propia Sonia Caballero, una historiadora de Ávila, que también ha tratado en distintas ocasiones la escultura de este convento, pues atribuye tanto las esculturas de la portada como el propio Cristo al círculo, al taller, a ese ambiente de escultura burgalés del que sin duda es dependiente de este convento, pero además por esa relación que tiene con la cartuja burgalesa. Y para rematar ya el valor que tiene en sí intrínseco este Cristo, en cuanto a obra artística, vemos la vinculación teresiana. Sin duda, pues parece ser que Teresa, cuando venía de la internación en esas caminatas tremendas, imaginamos hasta aquí, andando, saltando un poco por berrocales, porque no estaba como ahora el convento, ni mucho menos, atravesando casi, a veces hasta bosques impenetrables, pues al llegar aquí cansada, pues entraba en esta capilla, de esta imagen impresionante, realmente magnífica, pues seguramente oraba, ya sabéis que según la tradición hablaba con él, el Cristo le hablaba a ella, se confesaba con los distintos padres dominicos que, pues siendo esos intelectuales que eran de esta magnífica universidad que poseía el convento, universidad que funda Isabel la Católica, para que veáis también cómo esa vinculación de los reyes con el convento es continua. Tienen a su hijo enterrado aquí, pues donativos, pues en fin, van a ser cuantiosos, sin duda. Bueno, pues decía que cuando Teresa venía aquí, pues se confesaba con ellos, no solo se confesaba, les pedía consejo, esa reforma que ella estaba iniciando la van a apoyar a los dominicos. Ya sabéis que el consejo de Ávila en un momento determinado quiso derribar San José, el monasterio que se estaba construyendo. Fue el padre Báñez el que la defendió a capa y espada. Igual que defendieron en Roma, incluso frente a los jesuitas, pues la reforma del álbum del carnelo. La protección, digamos, la amistad dominica, eso que decían a veces, dicen los dominicos, que Teresa de San Jesús era una dominica en pastión en la dominica. Pues efectivamente esa relación existía. Teresa visitaba el convento, dice ella también en el libro de su vida, y este convento tiene, perdón, este Cristo tiene ese valor añadido. De hecho, fijaos, si fue importante Teresa que en cuanto se canoniza en 1622, casi de inmediato le levantan un altar en esta misma capilla, aquí. Según dice, pues algunos manuscritos del propio monasterio, sobre la piedra que ella descansaba y se confesaba, esa piedra se usa como piedra de altar, se levanta como altar y se manda también, se encarga a pintar un cuadro que, como dice Pedro Juan, milagrosamente ha aparecido en el monasterio de Caleruega, en Burgo, no sé si milagrosamente o por las pesquisas de detectives de Pedro Juan, del padre, porque realmente también está muy interesado en todo esto. El caso es que ha aparecido en unas condiciones lamentables, prácticamente no se veía nada, poco a poco Virtudes y Luismi le están sacando todo lo que conservaba, todo lo que contenía ese lienzo en el que prácticamente no se veía nada, el lienzo que es la policlonía se caía casi con mirarlo, pues ahí, en ese lienzo se representa la famosa escena de la imposición por parte de San José y de la Virgen a Teresa, en una especie de capa blanca y de un collar, pues el oro con una cruz. Ese es un lienzo de 1674, que estaba colgado ahí encima del altar de Teresa, que se está recuperando, que cuando esté de nuevo a la vista va a sorprender a muchos, porque también es un lienzo de un autor importante, de primera categoría. No, no es de ninguno discípulo ni de ningún ayudante de taller. No, no, vais a ver cuando esté ya pues restaurado, que era un lienzo de alguien también importante. Es mucho más tarde, evidentemente, porque en la época del siglo XVII, de finales, pero también va a sorprender cuando por fin se coloque en su lugar original. Esto simplemente era para poner un poco en consonancia la capilla con Santa Teresa y con el Cristo. O sea, desde 1662 hubo un altar dedicado a Santa Teresa que compartía en esta capilla con el Santo Cristo. Este que nosotros, sin ninguna duda, y un poco por lo que voy a contar, estoy resumiendo pues una labor de varios meses que consta en un estudio de más de 50 páginas, en el que sin duda, pues mucho más, se sudamente y rigurosamente se explica el por qué este Cristo es obra de Gil de Siloé y de Diego de la Cruz. Muchas gracias y nada, agradecer al dominito, representado a mi padre Pedro Juan, pues esta valentía de cometer esta restauración, esta y otras que están haciendo, otras que están en mente y por acogernos aquí siempre que hemos venido pues tan amable y discretamente. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos